Hola a todos, muy buenas tardes. El día de hoy mi compañero Rogelio Manuel López García y su servidor Oswaldo Fuentes Vicerril les presentaremos nuestro proyecto integrador titulado Diseño, Construcción y Prueba de un Robot Manipulador. Escogimos el tema de los robots manipuladores, todos los que existen en el campo de la robótica, porque es el tema que más se complementa al desarrollo de un sistema mecatrónico en el área industrial. El proceso de diseño mecatrónico comprende concepción de la idea, la cual es el desarrollo de un robot manipulador que cubra todos los temas de las materias antes vistas. También es importante conocer así nuestras limitaciones ya que solo contamos con un trimestre para desarrollar el proyecto y por la situación actual de la contingencia sanitaria los temas económicos y financieros también se ven afectados. También podemos comentar que las materias implementadas en este proyecto, por mencionar algunas, son circuitos eléctricos, cálculo, CAT, entre otras. Como objetivo general, desarrollaremos un robot manipulador planal de dos grados de libertad con los conocimientos que ya hemos adquirido en las materias anteriormente mencionadas y como un objetivo particular, rectificaremos el uso correcto y el funcionamiento de nuestro robot a través de pruebas y explicaremos así un poco del funcionamiento del mismo. Son diferentes los tipos de robots que existen, en especial se pueden destacar tres. En la primera encontraremos los robots móviles, los cuales están hechos para trasladar cosas de un punto A a un punto B. También encontraremos los robots humanoides, el cual tiene un sistema más complejo que trata de ser equiparable al sistema de bien humano y, pero por último y no menos importante, tenemos los robots industriales, los cuales sirven para realizar tareas precisas y que se acoplan más a nuestros objetivos del proyecto. Es la unión de articulaciones y eslabones con la que se puede llevar a cabo un robot manipulador, el cual tendrá definido su espacio de trabajo por la cantidad de grados de libertad que posee el sistema. Existen ya algunos estudios de análisis de posición de parte de la robótica para estudiar este tipo de sistemas. Entre ellos podemos encontrar la cinemática directa, con la cual podremos conocer la posición final de nuestro mecanismo, conociendo únicamente el objeto de sus eslabones y el ángulo que forman con respecto al eje X. También así encontraremos la cinemática inversa, donde ahora podremos conocer algunos ángulos que forman nuestros sistemas si tenemos el dato de la posición final del robot. Por mencionar algún otro análisis, encontraremos el jacobiano, con el cual conoceremos la velocidad de nuestro sistema, únicamente si conocemos los ángulos y sus posiciones iniciales, así como la velocidad con la que se movió cada uno de sus eslabones. En su contraparte también conoceremos el jacobiano inverso, el cual nos ayuda a conocer la velocidad de cada una de las partes del sistema si conocemos la velocidad del sistema completo. Metodología Para la construcción del robot manipulador de dos grados de libertad, se siguieron las etapas que a continuación se muestran. Primero fue diseño, elección de materiales y construcción, implementación de la electrónica y control, y finalmente programación y pruebas. Diseño Se realizaron diferentes diseños para obtener uno que fuera versátil y factible, mediante el software del modelado mecánico en 2D y 3D, Solidworks. Elección de materiales Los materiales para la construcción del prototipo dependieron del peso final que tuvo que soportar cada eslabón del manipulador, por lo que el torque del motor y el material del manipulador fueron elegidos adecuadamente para un buen funcionamiento de este. Se eligieron motores a pasos, el NEMA 17HS04401 y el 17HS4023. Por otra parte, se utilizaron lo que son solera de aluminio para los eslabones y las articulaciones se embonaron con tornillos y tuercas unidas a los coples. Para la construcción del prototipo, se utilizaron coples, se unieron al eje de los motores a pasos y se les hizo modificaciones a los coples de tal manera que nuestro tornillo y tuerca pudieran embonar adecuadamente para obtener la articulación. Implementación de la electrónica y control Para esta fase se implementó el uso de controladores de motores a pasos el TB6600 para poder controlar la dirección, habilitación y pulsos a los que se moverá el motor. Se utilizó la placa Arduino para la programación de los motores y el control de este. Sin embargo, debido a la problemática de alimentación por parte de los motores, dado que exigen mucha corriente, se implementó una fuente de voltaje de 12 volts con 10 amperes. Otra ventaja de los controladores es que podemos ajustar la corriente que recibirá cada motor a paso, la cual va desde los 0.5 amperes hasta los 3.5 amperes. Programación y pruebas La programación de nuestro manipulador se realizó en el entorno de desarrollo de Arduino mediante un programa a base del TB6600. El control de pulsos resulta importante dado que cada motor a paso cuenta con un ángulo de paso, por lo que mediante el controlador se puede configurar cuántos pasos dará por cada pulso. Como conclusiones podemos rescatar que la parte más complicada del proyecto fue la implementación de todos los conocimientos y llevarlos a la práctica por la situación que vivimos actualmente. Pero a pesar de ello logramos cumplir los objetivos planteados desde el principio, e implementar los conocimientos de las materias antes cursadas. También así comprendimos un poco más a fondo sobre todo el proceso de un mecanismo para la industria como lo es este robot. Muchas gracias. 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 Gracias.